¡Suscríbete al canal! Una convocatoria de posibles amigas. Vamos haciendo la sede eliminatoria como si fuera un reality. Ya está, te lo organizo en dos minutos y listo. ¿Sí? No. ¿Cómo no? ¿No qué? Porque ¿de dónde vos podrías conseguir tantas chicas? Mirá lo que preguntás vos también. Yo tengo un pasado, un pie soltero. Vamos a ver si me entendés. ¿Qué? ¿Saliste con muchas minitas vos? Bueno, la cosa es que un caballero no tiene memoria, pero tiene una agenda muy abultada. Eso es lo que quiero decir. Claro. O sea, modestamente, uno tiene lo suyo, uno tiene su pinta. Es más, hace diez años más o menos no me decían más si... Me veían pasar por el barrio y me decían... ¡Eh! ¡Mirá qué mal! ¡Colador humano! ¿Sabés por qué? ¡No quiero saber por qué! Si seguís hablando así, me siento más sola que la luna. Pará. Pará. Tu amiga se fue, pero yo estoy acá. Yo no me voy a mover del lado tuyo. Voy a estar con vos. Júramelo. Mirá, porque me caiga muerto. Vos no te diste cuenta que sos todo para mí todavía. ¿Eh? Mirá cómo será que me quedé acá consolándote y no lo paré a Marco. Y si no lo paraba a Marco, salgo un tole tole. ¡Ey! ¿Eh? ¿Tole tole por qué? ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Es un malentendido, Victoria! ¡Dejá de mentir! ¡Dejá de mentirme! No. ¿Cuánto tiempo hace que son amantes? Le están tomando el pelo en la cara, no se da cuenta. No te estamos tomando el pelo. Le hice una pregunta, Victoria, a los dos. ¿Cuánto tiempo hace que son amantes? ¡Contétenle! ¡Eso, Lorenzo! ¡Contestá! ¡Hace cuánto tiempo que son amantes! ¡Lorenza, no te metas vos! ¡Marcos! ¡Marcos, soltame! ¡No te metas! ¡Soltame! Vine acá para que no lo mates a golpes. Pero viendo que siguen mintiendo y en mi cara... Vení, Marcos. ¡Hacé todo lo que tengas que hacer! ¡Te lo merecés por basura! ¡No! ¡Párenme de nuevo! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito que no se nos arreglamos nada! ¡Marcos! ¡Ay, qué ansioso! ¡Papis! ¡Venga para acá! ¡Buenas! ¡Qué alegre que estás, ché! ¡Más vale! ¡Sí! ¡Si me saqué un día sea matemática! ¿Ah, sí? Y dice que él fue gracias a vos. Y sí, porque... ¿Cómo es eso? Vos me explicaste bien ayer y lo entendí perfecto y me fue re bien. Pero el mérito es tuyo, mi amor. Vos estudiaste. Vos fuiste que estudiaste. Bueno, sí, pero igual te agradezco y te quiero. ¿Me querés? ¿Me querés, macho? ¿Me querés en serio? ¡Más vale! No, bueno. Te pasa algo, ¿no? Hay algo. Sí, hay algo. ¿Qué pasó? Bien. Yo me voy a hacer unas compras y de paso se quedan hablando solos. Gracias. Nanito. Natalia se fue. Se fue. Marcos, no mienta, Victoria. Cuando yo me fui de la fiesta de la fábrica a mi casa, la casa de ese cretino, llegué y los encontré a los dos saliendo de la habitación casi desnudo, se puede decir. Mucha interpretación no hay. No, si estaban los dos bolines, ¿a qué interpretación va a haber? Pero hay que... Hay una interpretación. Y esto viene hace mucho tiempo. Pará, Lorenzo. Viene, viene, viene hace mucho tiempo. Pará, pará. No, 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 para nada. Escuchame una cosa. Vamos a decir la verdad una vez por todas. ¿Qué verdad querés decir, Lorenzo? ¿Estás loco vos? ¿Qué? ¿De qué? Dejame, dejame contarles la verdad. Florencia, con Ángeles... Sí, estamos hace tiempo. Ella hace mucho tiempo que me está buscando. Desde que nosotros nos peleamos, Vicky. Yo no lo puedo creer. Son dos basura, dos infelices. Yo se lo venía diciendo, usted no me escuchaba. Pero dejame terminar de explicar. Hablá, hablá. No, 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 perdón, perdón. Hablá. No me dan la oportunidad. ¡Habla, hablá! Hablá, hablá, hablá. Tranquilícense. Hablá. Ella me busca durante mucho tiempo. Sí. Yo trato de defenderme. Sí. Trato de pararla. Ella me seduce. ¿Cómo hago? ¡Oh! ¡Pobrecito! Yo soy un hombre, me está buscando por el tiempo. ¡Pobrecito! 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 Yo llegué a casa y estaba solo. Claro. Ella se me viene encima. Se me tira encima. ¡Pobrecito! No pudiste decirle que no, ¿no? No pudiste aguantarte. No, por favor, nada. ¡Pobrecito! 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 Se terminó acá. ¡Basta! 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 Voy a decir la verdad. ¡Cortala! ¡Basta! Natalia tuvo que hacer un viaje personal. Tenía un compromiso. Bueno, los grandes solemos hacer estas cosas. ¿Viste? Cuando hay un compromiso, uno no puede fallar. Pa, pero vos no hacés esas cosas. No, porque yo te tengo a vos. Y yo siempre voy a estar con vos. ¿Sí? Sí. No sé, le podés mandar un mail o alguno de esos dibujitos que a vos te gustan. No, no tengo ganas. No quiero. Eh, pará. No te enoques con la situación, loco. No te digo ahora, cuando se te pase la bronca. ¿Sí? Ella nunca se va a olvidar de nosotros. Y nosotros tampoco de ella. Y estaría bueno hacérselo saber, ¿no? Si, ¿sabés cuándo vuelve? No. No, mi amor, no sé. Lorenzo y yo somos amantes de hace mucho tiempo, Victoria. Sí. ¡Cállate la boca! Y en tu propia cara somos amantes, sí. Nada, me enamoré de él el día que lo conocí. Y eso fue antes que vos. Mucho antes que vos. Yo lo vi primero, yo lo vi primero. Y vos, vos me lo robaste. ¡Sí, cállate! Pero no estás diciendo... Es la verdad. Vos me lo robaste. Vos me lo robaste. Vos, Victoria, me lo robaste. Victoria, mate, me lo robaste. No te hagas la inocente. ¿Y sabés por qué no te querés dar cuenta? Porque a vos lo único que te importa es tu propio amigo. No te importa nada en nadie. Ángel, te estás haciendo el carajo. Pará un poquito. Te estás arruinando todo. Y vos, nena. ¿Qué te pensabas? A ver, que ibas a terminar tu vida con Lorenzo. ¿Eh? La casita feliz. ¿Eso te pensabas? ¿De verdad creías eso? ¿Con qué? Miráte en el espejo. ¡Para, tranquilo! ¡Para, tranquilo! ¡Para, tranquilo! ¡Para, tranquilo! ¡Todas unas basuras son! ¡Es mío, eh! ¡Para! ¡Ya te la buscas! ¡Es mío! ¡Para! ¿Qué es esto? Pará. ¿Qué es esto? ¡Esta cosa es con vestillos los guerreros, esto! ¡Vos sos mío! ¡Es la verdad! Se van de acá. ¿Querés que me vayan? Se van los dos. No los quiero volver a ver. Fuera de mi vista. ¡Fuera de mi vista! ¡Odio que me vuelva! ¿Escuchaste lo que te dijo? Sí, sí, lo escuché. ¡Andate ya! ¡Andate ya! ¡Ya! ¡Shh! 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 ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Shh! 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 ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Shh! ¡No! ¡Ve, ve, ve! ¡Ese tiempo debe ser el novio! ¡No te das cuenta cómo! ¡Vanila! ¡No te das cuenta vos! ¡Enquilízate! ¡Te va a subir la presión! ¡Te quita nada que ver! ¡Te estás haciendo una película que nada que ver! ¿O no crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Qué, qué amistad entre el hombre y la mujer? ¡No existe la amistad entre el hombre y la mujer! ¡En el cochea existirá la amistad! ¡Acá no! ¡Acá no! ¿Y no es que vos y Alejandra eran amigos? ¿O están teniendo un romance secreto y no me querés contar? Nosotros sí, somos amigos. Pero ahí no, ahí pasa otra cosa. ¡Vos no te das cuenta! ¡No lo podés! ¡Vos no te das cuenta! Necesito dos cafés. ¿Dos cafés? Dale. Lucas, Lucas, necesito hacerte una pregunta. ¿Ese tipo es el novio de tu mamá? Mire, no me gusta mentir. No, ya sé, ya sé, ya sé. Perdón, oficial. Lo que pasa es que no quiero... No quiero que se enteren que usted es de libertad condicional. Le recuerdo que voy a venir cada tanto a controlar para que siga por el buen camino. No, sí, sí, ya sé, ya sé. Eso ya me lo habían dicho, ya sé. Lo fundamental es que se consiga un trabajo fijo en blanco. ¿En blanco? No me digas que es un amigo porque yo lo vi cuando Ayentón se puso toda nerviosa. Se le puso toda la cara rara. Se puso nerviosa. Decime la verdad, por favor. Bueno, también te lo voy a decir. Pero muere acá. Esto es un requerimiento sí o sí para que usted mantenga esta libertad condicional. Sí, bueno, pero en blanco, con papeles, fijo, con el protuario que yo tengo, va a ser difícil. Sí, sí, difícil. Pero no imposible. Ahora me retiro. Es el novio de mi mamá. Pero no te olvides los cafés. Hasta luego. Chao, Pedro. Ay, no, no pegamos una. Amigo. ¿Y ahora? Tengo que conseguirme un trabajo fijo con papeles, blanco. ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer? Ay, no tengo ni idea cómo voy a hacer. Mirá que le dije al Terco y a Lola que era tu novio. ¿Qué? Y sí, no, no me quedaba otra porque no me creyeron que era tu amiga. Ay, hijo, otra vez mentiendo por mí. Ay, ¿qué querés que haga? Bueno, igual gracias por cubrirme. Sí, pero me parece que no está bien mentir. Tendrías que decir la verdad y listo. No, 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 no. No, no, no. Ni loca digo la verdad. Por favor, mi amor. Me da mucha vergüenza. Vos, vos dejame que yo voy a ver cómo lo arreglo. Por fin se fue el Freddy ese. Voy a, lo abierto a esto, voy a exorcizar el cuarto de huéspedes. ¿Entendés? Por fin, por... Ay, vos estás contento, Pablo. Sí. ¿Me parece raro? ¿Vos sabés cuál es mi especialidad? No, ¿cuál es su especialidad? Yo detecto un amor a kilómetros de distancia. Guau. Sí, 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 sí. Vos te tiene loco una chica. Ah, ¿sí? Sí. Pero usted, usted que tiene algún poder. No, tengo un séptimo sentido. Nomás. Muy bien. Hoy me puede ser que sea una chica así linda, rubia, amante de la fotografía y muy, pero muy dulce. Ya sé por dónde viene la mano, Emilio. No. Créame, no le voy a decir absolutamente nada. Sí, ves que estoy tibio, frío, caliente. Sí, frío, caliente, tibio. No, no, tibio, tibio, frío, caliente. ¿Sabés lo que le voy a decir? Que yo soy un tipo muy reservado. Yo sé que es Brenda, aunque no me lo digas. ¿Sabés lo que le voy a decir, Emilio? Que la verdad, venir a esta casa me cambió la vida por completo. Ay, me alegra mucho, Pablo. Sí, me llevé una gran sorpresa. Venía buscando algo. ¿Qué cosa? Trabajo. Bueno, y la encontraste. Sí. Encontré eso y muchas cosas que no esperaba. A ver, vos sos estúpida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sabés perfectamente... Lo de estúpida se te está escapando. Controlate. Sos estúpida. Sabés que yo a Florencia la manejo. Que la convenzo de cualquier cosa. ¿Para qué haces ese show? Ya está. Basta, ya está. Ya pasó, basta. Ya está. No tenemos que mentir más, ¿entendés? Ya tuviste tu venganza y lo que nosotros hagamos de nuestra vida es a ellos, la verdad que no les interesa. Así que nosotros por un lado y ellos por el otro. ¿Lo entendés o no? Sí, sí. Muy lindo. Espectacular. Qué bueno. Yo lo llamo a Montalbán y le cuento lo que pasó. Va a estar fascinado. Contentísimo. ¿Qué tiene que ver Montalbán en todo esto? Montalbán. Bajá la voz. Montalbán me pidió que yo siguiera con Florencia. ¿Para qué? Para tener acceso a Marcos. ¿Entendés? Sí, lo que estás escuchando. Yo sabía que Montalbán te quería con Florencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué lo tenés que saber? ¿Por qué yo te tengo que contar todo lo que hablo con Montalbán o lo que hago? A ver. ¿Cómo por qué, Lorenzo? ¿Qué decís? Porque estamos juntos. Se supone que estamos juntos. Bajá. Bajá un poquito. ¿No entendés? Tranquilízate. Vos también tranquilízate, entonces. Bueno, tranquilizámonos. Está bien. Pensemos lo que podemos hacer. A ver, ¿qué podemos hacer? Pensemos. No, no, no. Esto ya está. Ya está. Es el fin. Esto se terminó. ¿El fin de qué? Sí, se terminó. Pará un poquito. ¿Pará qué? ¿Se terminó, Lorenzo? Pará. A ver, pensemos. Nosotros también somos parte de la cooperativa, entonces Victoria no nos puede echar. Además, esto es un tema personal. Queda afuera, ya está. ¿Me estás jodiendo? No te estoy jodiendo, no te estoy jodiendo. Pará un poquito. Tranquila. A Victoria le va a dar mucha vergüenza también contarle a Montalbán, así que no se lo va a contar. Olvídate. ¿Qué? No estés tan seguro de lo que son. ¿A dónde vas? Estamos conversando acá. Vení acá. Ay, sí, escúchame. No, no. No, Peter, no entrés a la fábrica porque Marquito te está buscando y te quiero salvar la vida, viste. Ya me encontré. Perdón. Llegaste un poquito tarde. Está bien, te mato. Perdón, eh. Muerte.